La verdad, una gran emoción porque es que aquí nací yo en Nacional, nosotros en el año 75 llegamos, se sale campeón en el 76, fueron 10 años donde se aprendió mucho, donde tuvimos grandes maestros, salimos campeones dos veces, entonces regresar acá después de tanto tiempo y uno ver una institución como Nacional en este momento realmente es impactante. Nosotros nos tocaba entrenar en la canalización, no había camerinos, no había U, no había nadie. Llegar aquí y ver todo lo que ha crecido la institución realmente es un orgullo poder estar acá en Nacional. ¿Cómo ha enfatizado ese trabajo con los muchachos? Bueno, ellos vienen de una cultura, por decirlo así, futbolística donde hay algunas diferencias con lo que uno pretende. Eso no quiere decir que lo anterior sea malo o que uno sea bueno. Simplemente es un periodo de acondicionamiento donde uno poco a poco va seduciendo, va convenciendo a los jugadores y finalmente no se cambia mucho. Simplemente es ir manejando de pronto por ahí en el tema de las zonas un poco más o menos referenciado el hombre para cerrar espacios. Son detallitos, son detalles que cuestan algo, pero que hasta el momento puede ser y sobre todo en el último partido, en los últimos partidos y sobre todo en el último que no nos hicieron gol, el jugador y el jugador y el ser humano se van llenando de confianza en la medida que las cuales van saliendo bien y se van convenciendo, se van seduciendo poco a poco. Ellos vienen de varios años de trabajar con técnicos anteriores que de pronto por ahí piensan o pensaban diferente a lo nuestro. Entonces, poco a poco aspiro y creo que le podemos ir aportando a cada uno de los muchachos, sobre todo en los que están empezando, ¿cierto? Que tienen pocos partidos, que todavía no han definido su estilo, sus condiciones, no les han puesto al servicio, pero poco a poco yo creo que vamos a encontrar un buen rendimiento. Hay un tema desde la parte táctica que de pronto cambia con lo que yo pienso, ¿cierto? Porque el equipo en algún momento no juega 4-2, 4-3, 4-4, juega con un 4-1. Entonces, en la medida que vayan transcurriendo los entrenamientos, tanto yo como ellos se van convenciendo de cómo ocupar los espacios y de cómo tienen que rendir individualmente. De pronto no tan colectivamente, pero sí con un poco más de espacio se hace algo más difícil la marcación, pero ellos le interpretan bastante bien. Yo diría que yo soy el que me tengo que acomodar a la figura que Hernán Darío tiene en su mente. Él es, o fue pues un atacante y le aporta al equipo una seguridad y una confianza importantísima en el momento de tener el balón. Entonces, es simplemente mejorar la condición, la capacidad individual para que el rendimiento, primero, si hay táctica, que se acabe la táctica. Y después que aparezca la capacidad individual. Vamos a ver, ¿en qué momento? Vamos poco a poco. Lo que pasa es que el empezar de nacional en este torneo fue bastante complicado. Entonces, vamos, por lo menos en el último partido se sacó un 0 y yo creo que eso lo llena de mucha confianza y seguridad. Hay que mejorar mucho o mantener pues esa mentalidad de ser capaces de marcar más hombre a hombre que en zona. Entonces, en la medida que el equipo encuentre la sincronización y los hombres ideales que ya van mejorando, yo creo que el equipo va a ser mucho más fuerte en el momento de recuperar la pelota. Yo creo que estamos muy cerca de que el equipo encuentre la seguridad que se requiere para brindar esa tranquilidad en la parte de atrás. En el fútbol colombiano hay un tema que nos ocupa mucho a los técnicos y es que muchos de los equipos cuando van en condición de visita no presionan de la misma manera, con el mismo convencimiento. Yo digo que cuando uno va a jugar de visita, uno hace la zona y se mantiene a dos metros de distancia. En cambio, estás de local y ese espacio lo reducís. Entonces, ese convencimiento, yo creo que Nacional ha logrado cosas importantes. El tema es que cuando tengamos la pelota, el equipo sea realmente capaz de aguantarla, que juguemos de local y de visita de la misma manera. Es lo que Nacional pretende y es lo que nosotros queremos, que el equipo no cambie su comportamiento, sobre todo desde la cabeza. Vamos a ver cómo vamos convenciendo el grupo. Yo creo que hay hombres capaces de hacer eso. Vamos a ver cómo va mejorando la situación. Profe, preguntarle por los laterales, por Candelo, por Román, por Vanguero, por Angulo. ¿Qué fortalezas y qué debilidades se ha identificado en cada uno de ellos y cómo los ha integrado usted a ese trabajo defensivo que ha venido a fortalecer en el equipo? Gracias. Con características diferentes todos, pero en el caso de Angulo y de Román son jugadores de mucha potencia, de mucho arranque. De pronto, por ahí, en el caso de Candelo y de Román, Román tiene tranco mucho más largo, más potente. Candelo es un jugador más dotado técnicamente en la capacidad individual. Candelo era extremo, puede jugar de extremo sin ningún problema. Román no tiene esa condición de pronto en espacio reducido. En cambio, Candelo sí tiene más facilidad, más panorama para jugar en la parte de arriba. Román es mucho más potente, un jugador de muchísima fuerza. Y Angulo y Vanguero, Vanguero tiene experiencia, cabeceaba mejor que Angulo, por decirlo así, por su talla, por su experiencia en tantos partidos. Y Angulo es un jugador de muchísima velocidad. Es un jugador que llama la atención por la forma como pasa y como llega a línea de fondo, porque en el uno contra uno tiene mucha potencia, saca ventaja allí, con características diferentes. Ya él se va a ir acomodando obviamente a la marcación individual, por decirlo así, dentro de una zona, por su velocidad. Yo creo que nos va a brindar mucha seguridad en la parte de atrás.